¿Qué tal amigos? Qué gusto estar otra vez con ustedes. Seguimos aquí en el Smart Series Poblatan Congress 2018 aquí en la ciudad de Puebla. En este momento estamos con Miguel Zarzuela de la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su entorno, que nos va a platicar precisamente de esta asociación que nos estaba contando antes de que entráramos ya a la grabación propiamente, pues que ya tenemos un largo plazo haciendo esta gestión, o más bien estas propuestas, esta analítica que hace la asociación. Pero cuéntanos cuál ha sido la experiencia. Bueno, nuestra identificación sobre todo es una clave de gobernanza en el sentido de que siendo un ente independiente, aunque está propiciado por la propia municipalidad, le otorga que su capacidad y acción cotidiana no está sometida al color político de quien mande. Claro. Aunque haya habido alguna vez que se ha intentado torpedear esa situación, pero bueno, hemos salido a irosos. Perfecto. Entonces, lo importante es que ese tipo de entidad, con gente técnicamente bastante correcta para realizar actividades de análisis y de prospección de ciudad, nos permite albergar de una manera cotidiana y habitual propuestas que son asumidas prácticamente por todo el abanico político. En donde ya después cada grupo analiza cuál es el calendario que le querrá incorporar o cuál es la jerarquía de valores respecto a otro tipo de condicionantes de ciudad. Así es, y platicamos un poco acerca de estas propuestas de innovación, etcétera, que lo importante es darse cuenta cómo el ciudadano debe estar al centro, por supuesto, ¿no? Hay una cosa que además, no solo de nuestro panel de hoy, lo hemos observado, que afortunadamente yo creo que todo el mundo va en esa línea, ¿no? Que el movimiento Smart, la ciudad Smart, o como le queramos llamar, no es un objetivo, sino que es una herramienta, un instrumento que tiene que ayudar a aumentar la calidad de vida del ciudadano. Al final es una consecuencia de todo el esfuerzo porque, pues como se ha mencionado, como que las ciudades sean más vivibles, que realmente respondan a las ciudades de las personas y no solamente a estos planes que a veces han visto, ¿no? Hay veces, fíjate que, sobre todo por semejanza o de otros lugares, se han querido crear, pues, el pequeñito Silicon Valley, ¿no? De turno, o el pequeño barrio digital o tal. Bien, están bien, pero cuidado porque eso puede abrir una brecha entre una zona lista de la ciudad y una zona tonta del resto de la ciudad. Claro, claro. Y lo mismo en cuanto a los ciudadanos. Podremos habilitar que hay ciudadanos que se enganchan a esta innovación que es continua y gente que, por razones que todos sabemos y en todas las ciudades del mundo, se van a quedar en esa brecha todavía más atrasados. Entonces eso es una cuestión muy clave para tener en cuenta en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Sí, exacto, que la famosa brecha digital y generacional la podemos reflejar incluso en el entorno social, lo cual nos llevaría a una nueva brecha, una nueva brecha, ¿no? Totalmente. La brecha, como dices, la ciudad tonta y la ciudad interna y la ciudad lista. Hay brechas entre ciudades y luego en esas ciudades hay brechas en la misma ciudad. Claro. O sea, nos parece que a veces una ciudad es inteligentísima porque tiene o dispone de un centro promotor de grandes ideas. Y es verdad, pero posiblemente la ciudad no vive de esa situación, ¿no? Claro. Sino que es un elemento que, bueno, que vive como de manera independiente. Entonces, bueno, ahí está nuestra labor. Perfecto. Pues, no sé, algún último mensaje que quieres dejarles porque, como te había comentado, pues la audiencia de nosotros básicamente es el funcionario público que está al tanto de todo lo que implica precisamente la transformación gubernamental habilitada o no por la tecnología, ¿no? Pues, mira, yo pensando además en una cuestión de utilidad, uno de nuestros elementos estrella en nuestra ciudad, en Zaragoza, es algo tan obvio que yo creía que iba a estar más ampliado en otras ciudades, pero no es así. Es una tarjeta, una tarjeta de pago que canaliza los pagos, sobre todo de los sistemas de transporte, tanto del tranvía como del autobús, de la bicicleta, de alquiler, de las piscinas, de las bibliotecas, etc. Es una tarjeta ciudadana que hemos incorporado y entonces, bueno, eso nos da, otorga una calidad en cuanto al uso de la misma y de los servicios, pero sobre todo, además, hace una autoestima de quien la utiliza con su ciudad. Ya, ya, ya. Eso es importante. Las famosas tarjetas de lealtad, ¿no? Pero en este caso, ciudadana. De ciudad. Perfecto, es una gran idea que debemos incorporar porque esta identificación del ciudadano con su entorno, pues, lo hace apropiarse de muchas, aparte de las iniciativas, del mismo espacio público, ¿no? Sí, sí. Que a veces lo dejamos tan olvidado en pro del auto o de otros temas. Pues, muchísimas gracias, Miguel. La verdad, un gusto que estés por acá en México. Bueno, es un gusto venir aquí siempre. Como ven, bueno, su contacto está apareciendo abajo, sus medios de contacto. Si quieren tener, pues, más comunicación, más información acerca de esta Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su entorno y su experiencia de ya 22 años, que eso es invaluable, pues, bienvenidos y muchas gracias, Miguel, nuevamente. Pues, muchas gracias a vosotros y mucho ánimo a todos nuestros oyentes y videoyuntes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!